Bienvenidos sean todos a la mejor rumba de la ciudad. No importa si tu novia te dejó, si tu pareja te montó cuernos, si el jefe te regañó, si tu mamá le dio un patatús, lo que importa es que llegó el fin de semana. Y estás en la zona más alegre de todas. El sitio donde los problemas se consumen bien fríos. Y con bastante espuma. Salen los dos corazones, desprende tanta hermosura, que entre miro, grito, lloro, y a su carita moruda, se le sube la cola, y no que se lo apresura. Tiene su sol y soy un cante de cuna, y a la que siente como luna llena, hay que no tiene comparación ninguna. Y está la alegre como la primavera, y en sus ojos verdes se encuentra la rumba, el aire que tiene la bola en cualquier, y en sus manos se le enreda la cintura, y en sus ojos verdes se le enreda la cintura, y en su casa una zambisa maolinera. La piel son de mañana, y mañana no te se queda de cintura, porque yo la quiero en mañana. Y es como un ingreso, no lo puedo comer el fuego, y ese como una cintura. Porque me la imagino, borrachito bendito, como será que se en el mañana. Porque me diga lo primo, que es algo divino. Y en sus ojos verdes se le inreda la cintura, porque yo la amo, en sus ojos verdes se le enreda la cintura, y en sus ojos verdes, Paso a pasito y ahora no, quiero salirme porque aquí tú y Agustito, a tu alma me has sonado y he entrado. Paso a pasito y ahora no, quiero salirme porque aquí tú y Agustito, porque aquí tú y Agustito. Y te han amado regalado, y te han amado regalado, unos zapatitos nuevos que mi madre me ha comprado. Que hay, los zapatitos blancos que mi madre me ha comprado, que mi madre me ha comprado. Me gusta que tú me mires con tu sol, con negro, con tu sol, con negro. Prima que cuando me miras con velado, me alegro, con velado, me alegro. A tu alma me has sonado y he entrado, paso a pasito y ahora no, quiero salirme porque aquí tú y Agustito, porque aquí tú y Agustito. ¿Por qué me cansa en ti yo, llenándome la esperanza? Mi sueño se ha destruido, mi corazón se ha hecho quecha, voy por el mundo perdido, con la penita en el alma. Que con lo que ya te has querido, y con lo más que me pagas, te recuerdo a tu deseo. Como la garganta, pero con la manita en el pecho, y la sabor lleno de la vida. Caminando voy sin rumbo a los lugares, donde me lleva el viento, donde me lleva el aire. Caminando voy sin rumbo a los lugares, contigo en el pensamiento, compañero de mi cama. Caminando voy sin rumbo a los lugares, contigo en el pensamiento, compañero de mi cama. Amor, 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 No quiero recordar El pasado ya pasamos Siempre en ti no va a perder Mi memoria va a borrar Yo tengo sufrir siempre contento Antes que a mi la veo Se fue y dejándome sin su querer Veo una vida dentro de mi ser Perdí la fe para volver a amar Nunca me he vuelto a enamorar Pero desde que te vi Olví de mi sufrimiento Despertaste de la boca No llevaba de flor Quiero estar contigo Y ya cada momento Hoy me voy a enamorar Que soy feliz de nuevo Yo quiero recordar El pasado ya es pasado Siempre en ti no va a perder Mi memoria va a borrar Yo tengo sufrir siempre contento Desde que a mi la veo No quiero recordar El pasado ya es pasado Siempre en ti no va a perder Mi memoria va a borrar Yo tengo suficiente contento Desde que a mi la veo Ayer Ayer Tarde de cubrir Ayer Te sentía mal Y no Me dejas saber Y de Cubrir a ver Deja que pasen los días Y sigues indecinado Yo solo quiero ayudarte Llama a mi puerta Mi voz te llama Señora vecina Reino medicina Palomar de amores Todo me lo quita Porque a mi me han dicho Bailando a la lengua Que con otro amor Con otro se quema Señora vecina Reino medicina Palomar de amores Todo me lo quita Porque a mi me han dicho Bailando a la lengua Que con otro amor Con otro se quema Si tú Te sientes mal Y no Apreciar que eres Ayer Que no te saben Que Bailando Medicina especial Yo no intento De meterme Pero yo entiendo De amor Si traigo Si traigo una medicina Que no lo saben Y los dos Te dores Señora vecina Reino medicina Palomar de amores Todo me lo quita Porque a mi me han dicho Bailando a la lengua Que con otro amor Con otro amor Con otro amor Tienes mucho que aprender Navegar tus sueños En un barco de papel A mi me ha dicho La verdad Vive en un mundo Llenos de esperanza Y ya te da la puerta de niña Como poquita Va a continuar con el tiempo Tu ilusión Y tu fantasía Y morirá todo Y todo tu sueño Y morirá todo 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 Música La forma va pasando el día, va pasando el tiempo Las horas y los minutos se van, no se para en cada momento Yo quiero ir a encontrar la forma que me gira hacia ti Yo quiero que tu perro guardeas, pero que me sepa distinguir Te quiero, te amo, porque eres la rosa con la cual he soñado Te quiero, te amo, porque eres la rosa con la cual he soñado Porque te quiero, porque te quiero, tú eres la rosa del mes de enero Por tu yo vivo el día tras día y en lucha no me da miedo Porque te quiero, porque te quiero, tú eres la rosa del mes de enero Porque yo vivo el día tras día y en lucha no me da miedo Música 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 No vuelvan más, mi vida no es un libro que nunca puede borrar. Y las gitanas lo bailan así, bailan reggaetón. 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 ¿Qué es el tabaco? ¿Verdad? Vamos a divertar y sacamos un par de cartones. Pero las gitanas están muy chungas. ¿Qué hacemos, hermano? Vamos a intentar no la deliberada. Vamos. Venga, 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 vamos. ¡Gracias! 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 La mentira lo que yo sueño que yo te llevo prima dentro de mi cuerpo y decirte Ay, lo mucho, primo mío, que te camelo, yo no puedo te explicarlo, lo tengo que encarte en uno de mis versos. Ay, vengo para hacerte feliz, marcha si tú me quieres dar, soy tu alma para ser ti, y esta noche la fiesta acaba de empezar, ¡bíselo! Cantemos juntos y bailaremos, y arriba los corazones, y al ritmo de las corretas, y al ritmo de los tambores, y dejando la cintura de un poquito para más, y al norte de la media vuelta, con un poco de tu mano. Cantaré para poder bailar, cantaré para poder gozar, cantaré para poder gozar. Cantaré para poder gozar, cantaré para poder gozar. Yo vengo de Granada, Polito, no te va a creer, ¿dónde va la rata? Yo siempre llamaba muy buena, ¿pa' que qué? Pero, pero, que chacho, pero, chacho, pero, pero, que chacho, pero, chacho. Recuerdo de Granada, la Alhambra y el Alba y sí, recuerdo de Sevilla, dos hermanas, Bustecu y las tres mil, recuerdo las exilas de la línea de Campo de Gibreta, recuerdo de Tarifa, de las playas, de las dunas hacia el mar, eres tú, parte de mí, mi caminado para ser feliz. Y quédeme, quédeme, quédeme y quédeme un poquito, y quédeme, quédeme un poquito más malo, y quédeme, quédeme y quédeme un poquito, y quédeme, quédeme un poquito. Perdona que te lo diga así pero no por depresión, con los marancóyes que lloran, no de penas sino de felicidad, porque son únicos. Por eso yo no puedo dejar de decir que pa' mí son patas negras Como Raimundo amado, voy a irle a quitar las peinas Espero que vayas a disfrutar con lo que vaya a escuchar Con lo que ya la pasó Me gusta su manera de pensar, que alegra tu vida Que ya son los morancos Y aquí estamos con los morancos, que quisieron participar Y aquí estamos con los morancos, que quisieron participar Y aquí estamos con los morancos Véame tranquilo bandido, eres un forajido Y aquí estamos con los morancos Y aquí estamos con los morancos Por eso yo no podía faltar Y aquí estamos con los morancos, que quisieron participar Y aquí estamos con los morancos Y aquí estamos con los morancos, que quisieron participar Y aquí estamos con los morancos, que quisieron participar Y aquí estamos con los morancos Y aquí estamos con los morancos, que quisieron participar Y aquí estamos con los morancos 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 Cuando yo te miro, cuando tú no estás, cuando yo te beso, cuando tú te vas Siento un arma libre que quiere volar, delante de un sueño que no tiene final Por mucho que diga el tiempo pasa, y justo de la mano ya ha llegado Mientras que viva, seguida intentando, que el video de tus ojos te diga Que te quisiera matar siempre y que ansias de verdad Siento que me pierdo si no estás, y me la canto con la calle de cualquier manera Siento que me pierdo si no estás, y me la canto con la calle de cualquier manera Siento que me pierdo si no estás, y me la canto con la calle de cualquier manera Que se va a ti para vivir, y cada día de mi color Por si viva, cuando te tiempo le veré, que nunca la día le veré, te corten las flores Cuanto más amor tu puerta, tú te asomó la ventana Te miro y tú te ríes, pero te vamos a dar así Que yo te miro a la cara y poder decirte la lajita no es guapa Yo te llamo flores frescas, jampinas y violetas Margaritas y rameros que me la llevan buena Tengo flores de colores, que me las da la trinadora Que se va a ti para vivir, y cada día le veré, de mi color Por si viva, cuando te tiempo le veré, que nunca la día le veré, te corten las flores Que se va a mi papi le veré, y cada día le veré, de mi color le veré Por si viva, cuando te tiempo le veré, que nunca la día le veré, te corten las flores Dame una oportunidad, para decirte que te sigo amando Y si no me crees, la guerra es la muerte y sigue navegando Dame una oportunidad, para decirte que te sigo amando Y si no me crees, la guerra es la muerte y sigue navegando Y está perdiendo ya el tiempo contigo, lo nuestro no puede ser Ya bastante daño hiciste, conjugar con su querer No, no, no vuelvas a intentarlo, deja al agua de correr y verte Lo que me está costando ha penado, y a mi me está matando recordado Los momentos vividos y olvidados, dejando todo a un lado Y al igual que más seis felices, ya el saber que me escuché ahí Mi corazón palpitaba por alguien que ya no va ahí Y excusa ya no la tengo, ya voy a estar del día de hoy Ahí en mi corazón he grabado tu nombre y lo que soy Volando, me pasa la vida volando, volando, volando Y acordándome de ti Volando, 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 volando Y al pasar la vida volando, y acordándome de ti Dame una oportunidad para decirte que te sigo amando Y si no me crees, date la vuelta y sigue navegando Dame una oportunidad para decirte que te sigo amando Y si no me crees, date la vuelta y sigue navegando Vabi ahí la vuelta y respondnete que te sigo amando En, en la ver, ¿sabete? Si, no, ven, acudientes que te sigo amando Tu pantalón, tu pantalón, la cintura, y tus ardillos de corazón. En el agua está de frío, no me lavará la cara, no me lavará tu pantalón, pa' que ya me la centrará. En el agua está de frío, no me lavará la cara, no me lavará tu pantalón, pa' que ya me la centrará. En el agua está de frío, no me lavará la cara, no me lavará la cara, no me lavará la cara, aunque hace mucho tiempo, todavía queda recuerdo, mi amor estará contigo, ya sola, ya en mi silencio. Y aunque hace mucho tiempo, todavía queda el recuerdo, de amor estará contigo, de solaje en mi silencio. En el agua echaba el río, con el agua balacán, tú me daba tu pañuelo, para que ya me lo acercara. En el agua echaba el río, con el agua balacán, tú me daba tu pañuelo, para que ya me lo acercara. En el agua echaba el río, con el agua balacán, tú me daba tu pañuelo, para que ya me lo acercara. En el agua echaba el río, con el agua balacán, tú me daba tu pañuelo, para que ya me lo acercara. En el agua echaba el río, con el agua balacán, tú me daba tu pañuelo, para que ya me lo acercara. Llegó la hora de decir adiós, es hora de marcharnos, tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Hay que dormir, la jeva me está esperando. Chao, váyanse directo para sus casas, no inventen. Los queremos mucho, sayonara, goodbye, arrivederci.